Jajaja Me llamo Me llamo Es mi garganta, bro No te quiero pa' mi No te quiero pa' mi No te quiero pa' ma' nadie Hay que tener una playlist nueva, güey Te va a decir una mano de Spotify Y me veo que equillote No importa No importa Ah, esta bien, todo bien Bueno, se ve que ya casi pago mis deudas Yo te quiero papá, yo te quiero papá ¿Qué pasa contigo? Y es que para matarla tú Porque un hombre le pago mal ¿Qué salió esa güeya? Vamos a actualizar Algo me molesta Pero la dejo en buzón Qué bonito canto Yo lo sé Sí, 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 sí No he checado nada, que pedo con eso Igual lo puede hacer en las dos plataformas Pero siento que va a ser un desmadre Nada, pero lo puede hacer igual aquí Pero se bajaría la calidad, güey, no sé Un día de esto, o sea, ¿no? Nada, si necesito llegar a un acuerdo de dineros Ay, ya casi lo sacan Güey, es ese pinche loro Ya sabía que desde un principio ese era el que mi mamá me iba a causar Saca Lo voy a hacer bien, güey, en las partidas No puedo caer en lugares Donde caiga un verbo de gente Porque de por si uno es malo Imagínense Ven en esos lugares Eh, de aquí veo este güey que va cayendo ya Pero aquí está esa madre, no carretes Ah, hasta aquí, güey Uy, caigo muy arriba Esa manía mía de caer siempre hasta arriba No, 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 no Ya no le copia nada ¿Cuándo van a regresar mi... ¿Cómo se llama? ¿Cuándo van a regresar la de combate? Me urge Mire, Cris Hola, Cris, ¿cómo estás? Qué milagro ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo te dejabas ver? Sí, güey, sí, milagro, güey Nunca vienes Ya te cotizas ¿Por qué, güey? ¿Por qué lo haces? Ay, no mueven más por aquí No, ahí están agarrando madras Están lloviendo berregazos por aquí, cerca Vamos a ver, ¿no? Vamos al chisme Ah, mira ese ahí Pues así que digas lejos, lejos, ¿no es? Ah, chisme, ¿cómo llegó hasta allá? Uy, llegó hasta allá en mi granada No entiendo Ahí donde ando También otra vez llegaron esas madres No, güey Muchos cohetitos feos Ay, no Ah, no, sí ¿Qué quería hacer esto? Me quería ver más pro ¿Por qué me das el avión? ¿Por qué haces eso? ¿No es que me siento mal? No, no, me da en el avión Ok, me dio la ¿Es un pescado o es un güey? Está bueno el la ¿No están que me he dado cuenta que en esta zona, güey? Hay luz chida Ay, güey, que cuando sea un pro, güey, juegue arena Voy a estar cayendo aquí Alright ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Voy a pasar una tumba de este güey No verdad, por qué No tengo más Tienen problemas amigos No, 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 no No, no, no No, no, no Mata madre, para que están perdiendo Oh, no te muevas a la verga, creo que te voy a traer un botiquín aca no tengo matas, si no, 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 este güey trae a sacar, ni vi güey, no estaba fácil, era un bot no, es que lo deje ganar muñeca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La mitad son 10, la mitad de 10 son 5. Sí, güey, bueno, apenas una cuarta parte de pincha desafío culé. Sí, güey. Gracias. 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 Ah si. Wow. Gracias. 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 Pendejo, que pedo He sabido que se veba la verdad Es un bot wey, es un bot Yey, yey, eeey Creo que en el condensado no ha ganado Nos viene a ver 3 kilos 今 ya te quedé bien Me asafir Next time La verdad es la victoria inmortal. 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 La victoria inmortal. La verdad es la victoria inmortal. 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 Bien wey Pero no se puede concentrar en un solo lugar Porque no pueden llegar De otro pinche lado No se puede concentrar en un solo lugar 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 ¡Suscríbete al canal! Ay no es cierto wey, luego se te pegan, que asco Wey, tenia todo mi loot chingon wey, tenia un loot perro Ay no, me fui moviendo con el wey Ya había cargado tanto, ay ya, soy malo wey, soy un bot Así de, así de fácil, soy un bot Mmm 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 y por ello de poder 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 y dicen que soy un delincuente y la gente es lo que ahora por mi que hablen y que comenten porque a nadie me dona gracias a Dios le doy porque me trajo ataque yo me dejo solo y me di cuenta que me trapa mejor llegó un charter privado a la pista de visaje desembarque individuo conocido personaje un cam del 10-6 se siente mal que el equipaje y oficiales de aduana preguntan que cuando en efectivo caje disculpe oficial no recuerdo que aquí desacta vengo para confiar el rato no me hace falta dejaste los deditos pues cerré por ti sin formar tiene mal el papel disculpa no leí la norma no hay nada que conseguir cuando totalmente legal el bello sin la tante yo me pongo de caballo con quien canlo se quieren con él se pueden quedarle pero no venga a rentarme porque se quieren voltar se lograron moraron de mi me calaron y yo ya ya me quedé y famaron mi cara en la cama en la cama pero allá arriba hay un güey en la cama y ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Está quedando más de aquí! ¡Ah! ¡Pedón, cara! ¡Pedón, cara! ¡Puto! ¡Ah, la gané yo! ¡Pede también! ¡Pero a tu compañero, en verdad! ¡Mucha mucho! ¡Ah, que pendeja! ¡Que pedo, güey! ¡Qué pendejes! Y que vendrían sin avisos y más que eso Que no me hagan creerme Digo algo de los ojos por ojos Y del que ayer muere Pero sabes cuantos inocentes mataron Que nunca dispararon Y cuantos hemos hecho más de lo que escribo Y seguimos vivos Y es que los retrasos generalistas Son para soldados que no nacieron para ser generales En fin, si intentamos no ser otro mal No se desvite de sentir Sobre la gente y las que están en la casa No se acabe se siente en la casa No se acabe se siente en la casa No se acabe se acabe se acabe No vengan a los novios No se acabe se acabe se acabe se acabe No se acabe se acabe se acabe Por eso no me pido No se acabe se acabe Tengo muertos que dieron más problemas Estando vivo Pero tengo vivos sueltos Que darían más problemas Estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos Que saben ustedes De brincarles los sueños Por las regresiones De levantarse a juntar Las cabrones Días de tu sentencia Para volver a aplastar Estos cabrones Y jamás entenderán De lo que hablo Pero si sigo vivo Es porque Dios ha luchado por mi vida mucho más de lo que ha luchado un diablo yo la caguí, que pendejo a ver, tine nada, Wike, que pedido con mi garganta hum 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 Le doy gracia a dión Puedo llegar donde estoy Con mi tumbado Con mis ojos colorados Con mi carro activado Me la va a ganar Me la va a ganar chat Ah cabrón Aquí llegó este cabrón No GG es para mi Ah no Ah ya Me va a seguir hasta el fin del mundo Estoy bien putacito Es que soy un delincuente Bueno lo sentí No 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 ¿Qué pasa? Otra noche más, con un par de copas, es que está en el hogar, como tú te tocas, otra noche más, con un par de copas, lo que quieras de mí, yo te loco. No, otra vez tengo el hogar, hay que ver con el hogar, tengo demasiada hogar. No, otra vez tengo el hogar, hay que ver con el hogar, hay que ver con el hogar, hay que ver con el hogar. No, otra vez tengo el hogar, hay que ver con el hogar, hay que ver con el hogar, hay que ver con el hogar, como tú te tocas, otra noche más, con un par de copas, es que está en el hogar, No se ve en el hogar. No se ve en el hogar, hay que ver con el hogar, no se ve en el hogar, no se ve en el hogar, no se ve en el hogar. ¡Ay cabrón! ¡Ya! ¡Anda! ¡Dónde meнулó el listo! ¡Buenos sentí aquí! ¡Aquí está! ¡Ahí me lo vi! ¡Dónde me lo sentí aquí! ¡Buenos sentía aquí! ¡Aquí está! ¡Ahí lo vi! ¡Dónde me hice aquí! ¡Gracias! ¡Dónde me pidieron ser! ¡Vamos! Ay, hijo de la verga No, ese es ninja, güey Uy Esta pistolita es otro pedo Uy 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 esta ultima en el árbol una riata la wifi simulator no te dejo un vitto ¡Oh, shit! Ay, wey Qué perra, hijo de perra Wey, ya estaba Ese wey no se rindió Tres pas, wey Pero que se cargan los balas al pene Ya, ya voy, gente, nos vemos Tengo que reiniciar esta madre Porque está la guía Ah, creo que ya sé por qué va a estar allá Encontré la causa, motivo, razón, circunstancia Bueno, hasta los lados, gente Nos vemos